declaró oficialmente el 26 de agosto como Día Nacional de la Persona Adulto Mayor. Según la Defensoría del Pueblo, la conmemoración de este día nos invita a realizar un examen de las políticas, planes y acciones que se vienen desarrollando en los tres niveles de gobierno para garantizar la efectiva protección de sus derechos, la prestación de servicios públicos de calidad y la implementación de espacios que posibiliten su participación social. Así también nos permite revalorizar la imagen de la persona mayor en la sociedad, reconociendo el rol que le corresponde ejercer como ciudadano o ciudadana, con opinión, voz y poder de decisión. Actualmente, la población adulta mayor en el Perú constituye el 12,7% del total, es decir, casi 4 millones de personas tienen de 60 años de edad a más. Estas personas están por su propiedad más expuestas a ciertas y serias limitaciones físicas y mentales, pero también expuestas al maltrato, a la indiferencia, a la violencia por parte de los demás ciudadanos, por parte de su familia o a veces por parte del mismo Estado. Así, el objetivo y fin de esta charla es contribuir a la evaluación y debate de la situación actual de las personas mayores en nuestra ciudad y colaborar con salidas dirigidas hacia la inclusión e integración social, que es una de las metas del Estado para esta población y que debiera también atenderse con buena voluntad política por parte de nuestro gobierno local. Sabemos que desde la sociedad civil se puede colaborar a la mejora del escenario presente y futuro de nuestra ciudad y su relación con la vida de los adultos mayores, población a la que dentro de algunos años pasaremos a formar parte también nosotros. También queremos que estas ponencias sirvan para que como sociedad reconozcamos y celebremos al adulto mayor, celebremos su labor en nuestros pueblos, su sabiduría, su conocimiento ancestral, su sensibilidad, su experiencia de vida y sus vivencias, que si bien han sido muy diferentes a las nuestras, siempre nos dejan grandes enseñanzas. Y más que reconocerlos como grupo, debemos protegerlos y defender el cumplimiento de sus derechos. Con esto podemos forjar desde abajo un mundo más humano, más empático y lograr hacer que ese llamado atardecer de la vida sea un amanecer de sueños, de bienestar en todos los ámbitos y de convivencia armónica con la sociedad. Muchas gracias. Gracias señorita Imelda, tenemos la enorme satisfacción de presentar mediante audiovisual grabado al maestro de maestros, don José Santos Fernández Marlo, conocido entre los chotanos con mucho cariño, como don Marlito o profesor Marlito. Guía de innumerables promociones de sanjuanistas, digno representante de los adultos mayores, a quienes tributamos el día de hoy nuestro reconocimiento por toda la experiencia y sabiduría atesorado a lo largo de los años. Nos alegramos de que nuestro amigo Marlito esté llevando con suma tranquilidad estos haciagos tiempos, como él dice, ocupado, trabajando en lo que más le apasiona, que son las artes plásticas y en particular el arte de la restauración. Pedimos al encargado de la transmisión presentar el testimonio. Hola papá, buenos días. Hola hija, hola. Estás trabajando. Estoy aquí, papá, mis divinos niños. Sí, sigue trabajando papá. ¿Qué estás arreglando? Divino niño, ¿qué más? Un santito. También tengo aquí a Cristo, a Cristo milagroso. Este está para retoque, falta pintura, falta aquí, en vez de serlo, pues tal como ha sido. Igualmente aquí, a mi sanitarión, falta restaurar, la carita está, el resto ya está arregladito, falta la carita terminarlo. Muy bien. Y no faltan tantas cosas que diariamente estoy, me falta tiempo pues. Hoy día se rinde homenaje, perdón, mañana se está rindiendo homenaje al adulto mayor, papi. Así que, ¿cómo te sientes? Oh, yo tengo mucho que decirle a mis colegas adultos mayores, pero creo que ninguno ha llegado a la edad que yo tengo. Sí, hay muchos, muchos. Pero, pero que conozca, hay pocos, ¿no? Que conozca yo, ¿no? Pero, tal como me siento yo, no creo que mis colegas estén gozando de esta salud. Porque estoy en pleno, en pleno conocimiento de mis facultades mentales y también, de todo lo esencial para la vida. Mis necesidades materiales, intelectuales también. En fin, no dejo de leer diariamente, si no tengo que leer, estoy leyendo. Pero la cosa es, no está la mente desviada. Siempre pensando en algo útil en la vida. Esa ha sido mi meta, desde que comencé a trabajar como profesor. Bueno, el tiempo me faltó, hasta tenía que dejar de dormir un tiempo cuando me solicitaban trabajo. Señor maldito, quiero para mañana tal trabajo. Un letrero de los políticos en aquel tiempo que... Por lo menos una década he tenido trabajo intenso, porque era el único en Chostra que tenía que hacer una banderola, tenía que hacer un lénaro de ploma, material para los maestros que se iban a robar de temas de profesionales. Tesis, elaborando tesis, o sea que una serie de actividades artísticas. Y nunca estuve tiempo desocupado. Todo el tiempo he estado ocupado y me acostumbré a no estar ocioso. Esa ha sido mi meta, que yo tengo que aconsejarle a todos mis colegas de la adulta mayor, ¿no? Ocupado siempre. Si no tienen que ser, tomen la Biblia, pues, tomen la Biblia, el mejor entretenimiento ahí, van a aprender mucho. Y tantas cosas que hacer, que nos falta que hacer. Ahora, como... Y dime, ¿y en esta pandemia, cómo te sientes? Ah, la pandemia... Yo no he sentido la pandemia porque no he tenido tiempo de pensar en... Pues, pensar en tristeza, pero sí rogando a Dios que se apeade de los hombres. Pues, que nos hemos aportado un poco. Yo tengo ese concepto. Nos hemos aportado mucho de Dios. Y Dios también, pues, tiene derecho a llamarlo como un jalón de orejas. Ahorita estamos de acuerdo al momento que vivimos, pecaminoso, casi todo el mundo ya no cree en Dios. Ya no cree en Dios porque si creyeran en Dios, no robaran, no mataran, no mintieran. Leer los chats que hay, algunos mensajes para entender qué es lo que está sucediendo en este mundo. ¿Y haces ejercicios? Antes salías a caminar y ahora, ¿qué haces? Ahora... ¿Sales? ¿Sales igual? Ahora que ya no puedo hacer ejercicio, pues, tengo aquí... Y no se va a ver en esta pantalla nuestra. Entonces, si esperamos un momento, ya volveremos con claridad. El cuerpo se va agotando sus energías. Hay que dar siempre movimiento al cuerpo, de alguna manera, ¿no? Y por eso, cuando yo salgo a la calle, pues, me... Tengo la felicidad de caminar un poco y así. Pero protegido. Siempre, claro, con las precauciones, dadas que las compro aquí la letra. Todas las instrucciones, a mascarilla, no encontrarse, conversar con nadie a una distancia mínima de un metro. Hay que pasar con uno que ya tiene también su mascarilla, por lo menos un metro de distancia, cuando vamos a pasar al lado de él. Porque a pesar de que esté con su mascarilla, siempre hay temor de que... de cosas que haces. ¿Y comes bien? ¿Duermes bien? Es la mayor felicidad de que gozo, mi divino Señor. Gozo, tengo buen apetito, duermo bien. Entonces, cuando me pregunto, ¿cómo está usted, Señor? Señor Marlito, le digo, bien, porque si como bien, y duermo bien, y ah, me siento bien. Y esa es la realidad que vivo. Perfecto. Nosotros mismos somos los... ¿Ahí se escucha? ¿A Don Marlito? Nosotros somos causantes. Sí, estamos con el punto. Pero comemos y somos responsables. Yo como y... Alimento, pues, alimento y que no debo comer. O como en exceso, porque hay que saber comer para vivir y no vivir para comer. Ese ha sido siempre mi dilema. Comer lo necesario, nada más. No vivir para comer, sino... No vivir para comer, sino comer para vivir, nada más. Muy bien. Entonces, ¿quieres mandar un saludo para todo el adulto mayor? Por supuesto, ¿cómo no? A ver, acá mírame. ¿Cómo no voy a creer que el adulto mayor siempre goce de salud, pero trabajando en cargo? Nunca debe estar usted. Porque si no, trabajar se deprime y se arruina la vida. Muy bien. En eso tengo que hacer algo que tiene que comenzar. Muy bien. Cuando ya salió mi profesor de cesante, ya del plantel, para no estar triste de lo que él trabajaba, se sentaba en la banquilla a mirar cuando salen los alumnos. Pero a veces no estaban bien presentados, no estaban debidamente uniformados. Él sufría porque fue la autoridad que se regía la disciplina del plantel. Entonces, ese señor se retiró joven todavía del servicio, pero se envejeció y violentamente se envejeció porque ya no trabajaba. No tenía que trabajar. Por eso es que estar siempre ocupado en algo es muy útil en la vida para un adulto mayor. No estar ocioso, no trata de que hacerlo. Entonces, felicidades, papito lindo, José Santos. Felicidades, profesor Marlito. Gracias, gracias, hija. Eso es mi deseo para el adulto mayor. Buen día. Buen día. Buen día. En las figuras de Marlito, junto a la señora América y de todos nuestros venerables abuelos que nos siguen guiando con la luz de su sabiduría, en este día, tributamos también en sentido homenaje a todos los adultos mayores caídos en esta lógreva noche de pandemia. Nuestra oración para todos ellos. Mientras prepara nuestro primer ponente su material de exposición, doy lectura a las recomendaciones de las charlas. Recordando que charlas de miércoles, ahora virtual, en el proyecto de Hacer Montaña, impulsado por el área Montaña Jóvenes en Marcha, que busca ilustrar o ampliar el conocimiento en sus más diversos temas, así como mediante el coloquio, abordar alternativas de solución ante una problemática planteada. Y encaminar esas alternativas ante las autoridades responsables de su implementación. Presentamos las siguientes recomendaciones para el normal desenvolvimiento de las mismas. Punto número uno. Los ponentes y el público virtual asistente participará en todo momento con respeto, disciplina, tolerancia y diálogo según el tema. Punto número dos. Los asistentes de la sala virtual Meet mantendrán sus celulares en modo vibrador y sus micrófonos virtuales desactivados, para evitar interrupciones o ruidos molestos. Punto número tres. Ya iniciada la ponencia, se abrirán los chats de Facebook y Meet para recibir por escrito las preguntas de los asistentes virtuales, recordando que sean oportunas, concretas, precisas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Punto número cuatro. Estas interrogantes serán resueltas durante la ronda de preguntas de manera precisa y concreta, por los ponentes en un tiempo máximo de dos minutos por respuesta. Continuando con el programa, tenemos el gusto de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández, primer ponente de esta noche, quien tratará el tema Las cuatro edades del ser humano. El doctor César Saldaña es connotado escritor y poeta chotano, lingüista y traductor literario. Actual decano de la Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas de la Universidad Ricardo Palma de Lima, vicepresidente del Centro Chotano de Lima, representante de Hacer Montaña en Lima. Doctor Saldaña, tiene 15 minutos para su exposición. Adelante. Doctor César, por favor, prender su micrófono. Ah, mil disculpas. Repito, quiero agradecer profundamente a la Asociación Hacer Montaña y en especial a su grupo de jóvenes que me están permitiendo dirigirme a todos ustedes paisanos y público en general para dar esta charla supuestamente de homenaje al adulto mayor. El asunto acá, para ir, digamos, más al tema más rápido, es, digamos, preguntarnos, ¿a quién le llamamos adulto mayor? Y resulta que, de acuerdo a quien propuso la creación de este día de adulto mayor, tenía que decir quién era adulto mayor. Y el adulto mayor se ha definido como la persona que tiene 60 o 65 años. Y entonces, ¿qué sucede? Que a esta persona que cumple 60 años, lo premiamos quitándole su trabajo, porque a los 60 años tiene que jubilarse, entonces le quitamos su trabajo, le quitamos su sueldo, y luego le asignamos, el Estado, ¿no es cierto? Le asignamos una una pensión bajísima de 300 o 400 soles. Entonces, ¿qué está haciendo, digamos, qué está haciendo la persona o las personas que decidieron señalar la edad de 60 años como límite para decir, hasta acá no más puedes trabajar? Ya no nos importa después, pero te vamos a hacer un día del adulto mayor para rendirte homenaje. Entonces, hoy día nos toca rendir homenaje al adulto mayor. Y entonces decimos, ¿y qué homenaje le vamos a rendir? Francamente, no es muy fácil, digamos, responder esta pregunta. y entonces, quiero volver a la pantalla. Bien, y entonces decimos que tenemos que rendir el homenaje a este adulto mayor, digamos, que pasa a los 60 años, y entonces decimos, hay tanta gente que cumple, digamos, ya 60 o 65 años. tenemos gente, digamos, notable como Vargas Llosa, como, pues, muchos de los gobernantes, de los políticos, tenemos un premio Nobel que es adulto mayor, que ya pasa, los senderos llegan a los 80 años, ¿no? Y tenemos, pues, hemos tenido adultos mayores como Luis Alberto Sánchez, una persona, un político maravilloso, que, si bien andaba, ya en sillas de ruedas, tenía 90 y tantos años, y cada vez que daba un discurso, era para escribirlo, y era como un libro. Y tenemos a un paisano nuestro, don Juan, don Juan Evangelista, que sigue escribiendo libros. Estoy publicándole su último libro, que se llama, y con esta me despido. Entonces, tal vez ese sea un homenaje a ese adulto mayor, pero veo una, un grupo de señoras, que, en una parroquia, que se han reunido para, para ayudar al adulto mayor. Aquí le ayudamos a Vargas Llosa, le ayudamos a, es decir, a quien de estos connotados adultos mayores. Entonces, resulta que vamos a ayudarle a los adultos mayores, que han sufrido un menoscabo, en sus, en sus, en sus cualidades personales, o mentales. Bueno, está maravillosamente bien eso, los adultos mayores, que no lo necesitan. Pero francamente, el mayor perjuicio que se ha hecho es señalar la edad, en que la persona se convierte en adulto mayor, para dejarlo sin trabajo, y convertirlo en una persona jubilada, que ya no sabe qué hacer. Bueno, entonces, espero, yo como, 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 homenaje a este adulto mayor, he ideado, es que escribí un artículo, inspirado, inclusive, por don, Juan, Juan, evangelista, coronel, cuando, en una oportunidad que fui a Chota, para repartir unos libros, a una institución, él dijo, me permiten, él tiene 94 años, y entonces, él dice, me permiten, recitarles un poema, por supuesto, don, don, don Juan, evangelista, coronel, de su, de su, de su poesía, y una poesía de su propia autoría, en que nos fascinó, nos entretuvo, nos hizo reír, y entonces, yo después pensando, digo, pero este es el adulto mayor, al que queremos, al que le tenemos que tener pena, y al que queremos ayudarlo, porque, pobrecito, y digo, no, este señor, yo creo que no cumple, el requisito, que nosotros estamos buscando, por el adulto mayor, porque, está, este señor, camina, hora y media, para ir a su casa, en, no recuerdo, cómo se llama, su, su, su estancia, no quiere tomar, mototaxis, camina perfectamente, sin ningún problema, tiene su, mente lúcida, escribe poemas, y está, está publicando un libro, entonces, yo digo, es que, vamos a, a fijarnos solamente, en la edad cronológica, me puse a pensar, y entonces, llegué a la conclusión, de que el ser humano, tiene, cuatro edades, de esas cuatro edades, voy a hablar, para poder, conocer, al adulto mayor, no solamente, en su edad cronológica, sino, en sus otras tres edades, que justamente, acabamos de estudiar, creo que el mejor homenaje, que yo puedo rendir, al adulto mayor, es reconocerle, que su edad cronológica, no es lo único, que, en que hay que fijarse, para luego, castigarlo, jubilándolo, y mandándolo, a un rincón, como un mueble viejo, pues bien, quiero pasar, quiero encontrar, mi, un powerpoint, que escribí, que, preparé, para prepararle, para justamente, sustentar esta charla, vamos a ver, vamos a, vamos a compartir, pantalla, y abrir, a ver, un momentito, y abrir nuestro material, creo que tenemos acá, este, este material, en powerpoint, entonces, nuestro título, hacer montaña, Choto Berú, conferencia de miércoles, organizado por el capítulo, hacer montaña jóvenes, les agradezco a ellos mucho, luego tenemos, el título de nuestra conferencia, las cuatro edades del ser humano, como les decía yo, solamente, estamos prestando, atención, a la edad cronológica, y no a las otras edades, que bueno, y en un análisis, he querido, explicar, para todos ustedes, y como el mejor homenaje, para reconocer, las otras edades, de las personas, que pasan los 60 años, yo reconozco, que existen, cuatro edades, primero, la edad cronológica, segundo, la edad biológica, tercero, la edad mental, o intelectual, y por último, la edad emocional, recordemos, cronológica, cronos de tiempo, calendarios, biológica, biología, nuestro cuerpo, edad mental, o intelectual, nuestro cerebro, y nuestra, nuestra producción, de ese cerebro, y la edad emocional, por decir, nuestro corazón, nuestros sentimientos, y pasamos, a analizar, la primera edad, que sería, la edad cronológica, la edad cronológica, se refiere, a los calendarios, es decir, cuántos, años, cronológicos, que duran, 365 días, cada año, hemos cumplido, esa edad, nosotros, no la podemos cambiar, la edad cronológica, si tenemos 60 años, tenemos 60 años, no posible que tengamos 69, o 70, o 80, o 94, como, don Juan, evangelista coronel, se refiere entonces, a los calendarios, es invariable, es invariable, no la podemos cambiar, salvo que cambiamos, nuestra partida, engañemos, entonces, luego, esa es lo que les decía, yo antes, la base para declarar, viejo, a alguien, es decir, cuando le decimos, adulto mayor, es un eufemismo, es un eufemismo, quiere decir una palabra, más bonita, para decirle viejo a alguien, entonces, vamos, y cuando decimos viejo, es una palabra peyorativa, una palabra, irrespetuosa, porque cuando decimos viejo, a alguien le decimos inútil, entonces, ¿qué quiere decir? Si la persona, cumple, 60 años, y lo jubilamos, le estamos diciendo ya, te jubilamos, porque eres viejo, ni siquiera le decimos, te jubilamos para darle lugar a otro joven, no, simplemente, la ley ha dicho así, nuestros maravillosos, legisladores, han decidido, que, declaremos la base legal, para la jubilación, a los 60 años, o 65, ¿no? Los, jueces, creo que decidieron en algún momento, que ellos no, que ellos querían jubilarse a los 70 años, y lo, y lo lograron, bueno, entonces, para esa jubilación, no se toman en cuenta las otras edades, hay muchas personas, que se jubilan a los 60 años, y no saben qué hacer, y sin embargo, están con, con, con sus, eh, facultades mentales, eh, perfectamente, eh, eh, operativas, productivas, y entonces, dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, el día del adulto mayor, es hoy día, ¿a quiénes vamos, a rendir homenaje? Yo creo que nosotros, estamos, rindiendo, homenaje, no solamente, a los que solamente han cumplido, 60 años, sino también a los otros, pero bueno, seguimos nuestra, charla, y nosotros, categorizamos la edad cronológica, es decir, eh, nosotros, le ponemos, A, B, C, D, E, sin decir, que si es joven o viejo, le llamamos juventud, de 20 a 30 años, juventud, 30 a 40 años, plenitud, estos nombres, los, 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 los propongo yo, ¿no? De 40 a 50 años, la mediana edad, de 50 a 75, la madurez, y más de 75, longe, longevidad, pero esto no necesariamente, quiere decir, que los de mediana edad, son viejos, o los longevos, son viejos, ya les digo, la palabra viejo, es una palabra, despectiva, y acá tenemos mucha gente, longeva, quiere decir, que tiene muchos años, ¿no? No, eh, Juan, evangelista coronel, es longevo, pero no le llamaríamos viejo, porque solamente tiene edad cronológica, es más joven, que mucha gente, que tiene 50 años, y nunca ha escrito un libro, hay un dicho, dice que toda persona, en su vida, debe tener, por lo menos, un, un hijo, sembrar un árbol, y escribir un libro, ¿no? bien, seguimos, pasamos a la siguiente edad, la edad biológica, ¿qué cosa es la edad biológica? La persona, digamos, esto tiene que ver con la anatomía de las personas, su organismo, y, fisiología, quiere decir, cómo funciona ese organismo, resulta que a veces, hay gente que, eh, tiene muy deteriorado su organismo, a los 50 años, de repente, está en silla de ruedas, ¿no? La edad biológica, no avanza necesariamente, con la edad, cronológica, nosotros no podemos decir, que la persona que tiene 70 años, ya tiene una anatomía, y una fisiología muy mala, a pesar de que actualmente decimos, que, eh, el coronavirus, eh, produce estragos, en gente, de edad, cronológica, avanzada, ¿por qué? Porque, la edad, la gente de edad avanzada, tiende, no quiere decir que automáticamente, sea, hay gente que, ha, ha salido, airosa, del, del problema del coronavirus, teniendo, 80, 90, y hasta 100 años, porque su anatomía, estaba bien, su fisiología estaba bien, pero nosotros decimos, ¿qué podemos hacer, para tener una anatomía, y una fisiología, que nos permita, que a los 80, 90 años, sigamos nosotros, eh, funcionando perfectamente, en forma física, decíamos, no avanza con la edad cronológica, eh, y podemos hacer algo, para, para, conservar o preservar, la edad biológica, por supuesto que sí, ¿no? nosotros, ¿qué cosa es lo que necesitamos nosotros? tener conocimiento, de cómo, puedo, eh, conservar, bien, mi anatomía, y eso es, mediante, sabemos nosotros, que es mediante, una buena, eh, una buena alimentación, la alimentación adecuada, pero necesito saber, cuál es la, 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 alimentación adecuada, tengo que saber, que la ejercitación diaria, y en qué medida, es adecuada, tengo que saber, digamos, el, el ambiente, en que yo vivo, también, tiene que ver con la biología, y cómo funciona, toda, toda esa, toda esa exageración, es mala, pero nosotros podemos, saber, tengo un tío, que murió, a los 107 años, ¿no? y, una vez fui al centro chotano, y me dice, se acerca, me dice, oye hijo, ah, le digo, tío, fulano, eh, me reconoce, claro que, te reconozco, parece el Gilberto, me dice, porque, antiguamente me llamaban Gilberto, ahí me, se acerca a mi oído, me dice, puedo bailar, puedo dar un bailecito, con, con tu esposa, claro tío, le digo, y 107, 104 años, creo que tenía esa oportunidad, dio un baile, ¿no? y él, qué cosa era, él era herrero, era un hombre sano, no era un alcohólico, no era un fumador, cuidaba su, cuidaba su anatomía, su fisiología, este, cuidaba su fisiología, un minutito que, está sonando este timbre, bueno, entonces decíamos, necesita conocimiento, qué es lo que necesito conocer, y luego, necesita determinación, yo quiero tener una edad biológica, eh, eh, aceptable, cuando yo, tenga, la edad cronológica, de, eh, una edad cronológica avanzada, y luego, pero, ¿cómo, cómo categorizamos, la edad biológica? acá nosotros nos decimos, tiene, 80 años de edad biológica, no, los 80 años es de cronológica, acá nosotros podemos decir, que es excelente, ah, está en la categoría, excelente, B, muy buena, C, buena, D, regular, y E, precaria, una persona, a cualquier edad, eh, cronológica que tenga, si tiene, 50 años, todavía no ha llegado, a ser adulto mayor, pero, si, su conformación atómica es precaria, tiene su salud deteriorada, porque de repente es fumador, no sabemos, tiene enfermedades terminales, de repente, ha subido demasiado de peso, no sabía, este, cuidar su edad biológica, y entonces tiene, eh, hipertensión arterial, no, eh, su fisiología es precaria, carencia en momentos, entonces él tiene una salud precaria, no es adulto mayor, o si es adulto mayor, vamos a cuidarle a él, o no lo vamos a cuidar, habría que cuidarlo, aunque tenga 50, 60 años, doctor Saldaña, se quedan 3 minutos, para concluir su ponencia, gracias. Ya, perfecto, voy a terminar, este, creo que me quedan exactamente, luego tenemos, la otra edad, es la edad intelectiva o mental, se basa en las facultades mentales e intelectuales, la buena memoria, el razonamiento, uso de lenguaje, creación literaria, óptima alrededor, óptima alrededor de los 60 años cronológicos, ejemplos notables, de gente que tenía una edad intelectiva, e intelectiva o mental fabulosa, tenemos gente, Luis Alberto Sánchez, tenía así que 90 años, Pablo Picasso, increíble pintor, Charles Chaplin, un genio del cine, Fernando de Cislo, pintor nuestro que murió, Francisco Miró Quesada, Winston Churchill, podría, una lista interminable, de gente, a ellos, le vamos a llamar, digamos, adulto mayor, sabemos, la categorización, también tenemos así categoría, óptima, la óptima es, que tiene una mente lúcida, mente creativa, extraordinaria memoria, capacidad expresiva y positiva, extraordinaria, que expone bien sus temas, gran capacidad de razonamiento, y la ínfima, o sea, la E, es la senil, pasamos a la última, que viene a ser la edad emocional, la edad emocional, tiene que ver, con la estabilidad emocional, la tolerancia que tengan las personas, cuando una persona, tiene una edad cronológica, muy alta, pero que es intolerante, es una persona, que no, que no comprende, que no tiene paciencia, con sus semejantes, es cuestión de actitud, si él dice, yo sí voy a tener paciencia y lucha, lo puede tener, o sea, puede hacer algo para, mucho, para su edad emocional, la comprensión crítica, de los problemas políticos, sociales, la persecución de ideales, y proyectos, hay gente que a los 80, 90 años dice, no, si yo tengo ideales, y por qué, si, otra gente dice, para qué ya, para qué ya, ya tengo 70 años, 75, ya me voy a morir, en la antigua, que dice, oye, no, yo tengo esta edad, y quiero, quiero, quiero hacer mi libro, y, y, y escribir otro libro, que, que si viene la muerte, ya vendrá, pues, en el momento que tenga que venir, otra es la capacidad de amar, de amar a sus semejantes, de amar a su esposa, de repente, tenemos como, eh, Vargas Llosa, que a los 80 años, se enamora, y se vuelve a casar, entonces, él tiene una edad emocional, que ahora, es decir, la mente y corazón abiertos, para el conocimiento, y las emociones, la caracterización, óptima, tiene ideales, muy optimista, muy tolerante, amigable, interrelación social, muy activa, lidera y preside grupos humanos, o institucionales, y la muy deficiente, sería esta, perdón, la muy deficiente, sería esta, no tiene ideales, es pesimista, renegón, vive aislado, totalmente intolerante, y llegamos a las conclusiones, comparación de las cuatro edades, y conclusión, la edad cronológica, es inalterable, existe gran equivocación social, al catalogar a los seres humanos, de acuerdo a esta edad, y pasarlos a la inutilidad, a los 65 años, cuando pueden tener excelencia, en otras edades, de la edad biológica, se puede mantener óptima, si se aplica nutrición adecuada, buen ambiente, y ejercitación apropiada, tendrá que necesitar un consejo, de repente, a lo mejor nuestra educación, debería enseñarnos eso, tres, la edad mental, o intelectual, se puede cultivar, educar, desarrollar, cuántos libros, han leído últimamente, leen alguna vez, pero es que no me gusta la poesía, haga un esfuerzo, y hay poesía maravillosa, que les va a gustar, cuando no se tiene conciencia, de su naturaleza, y del rol del estudio, y la educación, la óptima edad emocional, ahora la cuarta edad, se logra mediante la meditación, y la aplicación, de una actitud permanente, de optimismo, de realización, y de alegría de vivir, les leo acá, cuatro cositas, y ahí con esto termino, encontraba por allí, en algunos textos, decía, envejecer, no dejamos de jugar, porque envejecemos, es alrededor, envejecemos, porque dejamos de jugar, y esto se aplica al amar, al cual dice, no, para qué voy a amar, a una mujer, a no sé, a mis amigos, porque ya estoy viejo, no, envejecemos, porque dejamos de amar, no, sino que, envejecemos, claro, envejecemos, porque dejamos de amar, no es que dejamos de amar, porque envejecemos, uno puede envejecer, y seguir amando, existen solamente, tres secretos, para que continuemos, jóvenes, felices, y, teniendo éxito, se necesita, se necesita, reír, y encontrar humor, cada día, se necesita, tener un sueño, pues cuando estos, se pierden, uno muere, hay tantas personas, caminando por ahí, que están muertas, y ni siquiera, lo sospechan, se necesita, reconocer, la diferencia, entre crecer, y envejecer, si usted tiene, 19 años de edad, y se queda, entrapado, en la, en, en, en esa edad, entonces, habrá envejecido, un año, bien, esas cuantas cosas, al final, con esto, terminamos nuestra exposición, y dejamos, tal vez, no sé, para que continúe, la sesión, dejamos de compartir, y, creo que volvemos, a la sala. Gracias, doctor Saldaña, mientras, nuestra ponente, prepara su material, de exposición, recordamos, a nuestros amigos, virtuales, que pueden seguir, utilizando los chats, de Facebook, y Meet, para seguir, formulando, sus preguntas, recordando, que sean oportunas, y concretas, indicando, su nombre completo, estas preguntas, serán resueltas, igualmente, de manera precisa, y concreta, con, por parte de los ponentes, en un tiempo máximo, de dos minutos, por respuesta. Continuando, con el programa, cedemos el uso, de la palabra, a la licenciada, Carmen, Yulisa, Buccelli, Regis, quien expondrá, el tema, Chota, hagámosla, una ciudad para todos. La licenciada, Buccelli, es obstetra, con 22 años de servicio, en la población de Chota, mujer líder, en el quehacer social, y de salud, en la provincia, actualmente, presidente del club, de Leones Chota, Acunta, y coordinadora, del programa, de prevención, y control de cáncer, en la dirección, subregional, de salud, Chota. Licenciada, Carmen, tiene el espacio, de 15 minutos, para dirigirse, al público, adelante. Gracias. Licenciada Buccelli, por favor, prender su micrófono. Carmen, activa tu micrófono. Lo siento. Sí, se escucha ya. Ahora sí. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Estoy muy complacida, de acompañarlos, en este coloquio virtual, dedicado con mucho cariño, a todos los adultos mayores, en su día. El tema que voy a presentar es, Chota, hagámosla una ciudad para todos. Es un tema muy bonito, que yo he preparado con mucho cariño para todos ustedes, y espero, bueno, poder hacer una reflexión respecto a esto, ¿no? Aquí tenemos a nuestra Chota, y la pregunta es, ¿Chota es una ciudad para todos? Y para respondernos a esta pregunta, podemos ir ya viendo algunas ideas de cómo es nuestra ciudad. Por ejemplo, ¿cómo son las veredas en Chota? ¿Son amplias o son estrechas? Las veredas en Chota son estrechas, y generalmente, en muchas zonas, están ocupadas por los vendedores ambulantes. También se puede apreciar que los comerciantes sacan sus productos a las veredas, limitando el tránsito por ellas, ¿no? Por ejemplo, en esta foto, podemos ver a un adulto mayor fácilmente caer a la pista, ¿no? Por esta misma vereda ha transitado una niña, que quizás puede tener también dificultades cuando pasa o camina por veredas que están ocupadas y que no son adecuadas para poder caminar con seguridad. ¿Y cómo la expansión urbana? ¿Cómo está creciendo Chota hoy en día? Si nosotros nos vamos a un mirador, damos un paseo por el campo, vemos que dentro del verdor de la campiña, Chota se aprecia como una ciudad un tanto desordenada, y llama la atención sus construcciones con el color rojizo de ladrillo, ¿no? Esas son generalmente las casas que hoy en día se acostumbran a levantar en Chota. Y nos preguntamos, ¿estas casas están acondicionadas para todas las edades? Yo pienso que no están construidas pensando ni en los niños ni en los ancianos. Entonces, ¿qué es una ciudad para todos? Una ciudad para todos sería la ciudad que está en armonía con su paisaje, con su medio ambiente, sería una ciudad que brinda confort a los ciudadanos en sus diversas etapas de vida. Hoy en día existen muchas formas de llamar a las ciudades inclusivas, ¿no? En internet podemos encontrar las ciudades inteligentes, las ciudades seguras, las ciudades amigables, o las ciudades para todos. No hay duda de que las ciudades del futuro serán las smart cities, o ciudades inteligentes. Sin embargo, la mayor parte de los proyectos que hay en todo el mundo para transformar alguna de las ciudades actuales en ciudades inteligentes, radican principalmente en el aspecto tecnológico de la transformación. Y este enfoque es criticado por muchos expertos, ¿no? Quienes proponen de que se debe enfocar en las necesidades que tiene el ciudadano. Para que una ciudad inteligente o una ciudad del futuro logre cubrir las necesidades de la población, se tiene que escuchar a la ciudadanía. Por eso que se tiene que evaluar ciertas esferas para poder planificar o diseñar una ciudad amigable con los mayores, sobre todo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el transporte. Por ejemplo, en Chota no tenemos servicios urbanos, solo las mototaxis, que sabemos que es un medio de transporte que aumente el riesgo de poder tener un accidente o atenta con, o poder poner en peligro la salud, no solo de los adultos mayores, sino también de los niños, ¿no? Las viviendas están condicionadas para que sean favorables al desenvolvimiento de los adultos mayores. Existen espacios al aire libre donde los adultos mayores puedan ir a conversar, a pasar un rato tranquilo, sin el peligro de que sufran algún accidente. Tenemos nosotros redes y apoyo social para los adultos mayores. Ya decía el doctor Gilberto que muchas veces se considera el adulto mayor como viejo y lo viejo, claro, está, que es algo que no nos sirve, ¿no? Entonces, existen clubes del adulto mayor. Tenemos algún círculo donde los adultos mayores puedan socializar, puedan seguir produciendo mentalmente, porque hemos visto que el hecho de que sean longevos no significa que pierdan sus facultades, ¿no? Entonces, hay una serie de esferas que se tienen que considerar para el diseño y planificación de una ciudad amigable. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la población envejece cada día más. A medida de que aumenta nuestra esperanza de vida, tenemos mayor probabilidad de que lleguemos a viejos, ¿no? Por ejemplo, mi generación, si es que sobrevivimos al COVID, podríamos llegar a vivir hasta los 70, 74 años. Entonces, las ciudades tienen que estar preparadas para albergar a esta población que en 20 o 30 años estarán ya, estas personas estarán ya en esa etapa de vida, ¿no? Del adulto mayor. Por lo tanto, el diseño de una ciudad no solo debe estar en manos de un arquitecto o un ingeniero, sino que debe ser multidisciplinario, pues se tiene que escuchar a la población para conocer sus necesidades. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Según Francesco Tonucci, que es un especialista italiano justamente preparado para analizar los aspectos de la infancia, él nos menciona que nos debemos por un instante imaginar una ciudad sin niños, sin chicos jugando en la calle, donde gran parte del día están encerrados o en los colegios o en sus casas. Una ciudad en que los vehículos sean los únicos y exclusivos propietarios de las calles. Las veredas angostas y con pocas sombras porque han talado los árboles. Una ciudad donde la desconfianza por el otro se llama seguridad, ¿no? Por ejemplo, yo a mi hija cuando solía salir a la calle o se iba a la escuela le decía, ¿no? Ten cuidado por dónde caminas, siempre mira quién viene detrás de ti o quién se acerca a tu lado. O si en una esquina ves un grupo de personas no se evita acercarte, mejor te alejas, ¿no? Esa desconfianza hacia los demás o hacia los extraños nos hace de alguna forma sentir una falsa seguridad, ¿no? Entonces, de pronto nuestros barrios se convierten en barrios grises, vacíos, sombríos. Tonuchi también menciona que los niños, el gran porcentaje de la población infantil, las amas de casa, los ancianos, los niños válidos, realizan sus mayores actividades dentro de sus barrios. Y este es el lugar en el que hay que trabajar para crear medidas de seguridad y de movilidad tomando en cuenta las necesidades, sobre todo, de los niños. Entonces, ¿qué es el barrio? El barrio es el conjunto de casas, calles o cuadras que antaño se vivía y compartía como si fuéramos familias. Pero hoy en día ya no es así. Muy pocas personas conocen a sus vecinos y no comparten ni interactúan entre ellos. La generación actual ya no puede disfrutar del barrio pues los niños paran encerrados en sus casas, donde tienen de todo, ¿no? Tienen entretenimiento, como por ejemplo la televisión, el internet, tienen juegos electrónicos, comida en abundancia, sobre todo comida procesada. Sin embargo, están reprimidos en liberar sus emociones y no logran desarrollar herramientas para enfrentarse a la vida. Y esto ocurre por el temor de los padres al peligro en las calles. ¿Ese temor de los padres al peligro en las calles se puede resolver? ¿La solución será contratando servicios de vigilancia o colocando cámaras de grabación en las calles? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que no. Yo creo que la solución está en que los niños salgan a las calles a jugar y como no pueden estar solos, los padres, los familiares o los cuidadores tienen que acompañarlos. Por lo tanto, un vecindario, un parque o una plazuela llena de niños y familiares es un escenario muy incómodo para los delincuentes, ¿no? Ningún ladrón o secuestrador se atrevería a atacar o acosar a un niño frente a su familia. Caso contrario ocurre cuando los niños salen solos a la calle. En un barrio frío, en un barrio donde las familias están con las puertas cerradas, donde ni siquiera el vecino te conoce, un niño es una presa fácil de un ladrón, ¿no? Que puede pasar en un vehículo, lo secuestra y lo lleva. Entonces, todas estas cosas nos hacen pensar, Tonuchi también nos hace pensar algo muy importante, que es la relación entre el niño y el abuelo. Una ciudad que crece, que se erige según la medida o las necesidades de los niños, también tiene que tomar en cuenta que los adultos mayores son indispensables para hacerla más amable. Desde siempre, una de las relaciones más fuertes que establecen los niños es con sus abuelos, por muchas razones. Quizás la más fuerte es porque los abuelos ya disponen de más tiempo para dedicarle a sus nietos, ¿no? Y muchas veces los padres cuando salen a trabajar dejan a sus hijos al cuidado de sus abuelos. Entonces, mantener a los abuelos al interior de la familia, asegura Tonuchi que ayuda a crear una sociedad más justa para los niños y también para los abuelos. Ya que un anciano, cuando es sacado de su contexto familiar y puesto en una institución, como un albergue o una casa de reposo, los ancianos, los adultos mayores caen en una profunda depresión y poniendo en riesgo su salud, ¿no? Tienen una mala calidad de vida y generalmente pueden morir más rápido. Y hago un alto en este momento porque justo hoy, 26 de agosto, en el Perú se celebra el Día del Abuelo, ¿no? Entonces, quiero aprovechar este instante para saludar a todos los abuelitos que se encuentran conectados, a los que aún todavía los tienen, disfruten de ellos. Muy bien, entonces, hasta aquí he tratado de presentar un poco cómo está el contexto hoy en día, ¿no? Cómo la situación de los adultos mayores y de los niños frente a ciudades que de repente no están preparadas para ser más amigables o inclusivas. Y a raíz de esto yo leía y consultaba también con algunas personas que tienen ciertas experiencias y me atrevía a presentar estas propuestas para que Chota sea una ciudad para todos. Se ha visto que el mayor temor de la población es el tráfico, ¿no? De que un auto nos atropelle o nos golpee o nos lastime. Entonces, Tonucci también menciona que eso se podría solucionar ampliando las veredas. Por lo tanto, a las veredas se reducen las calles y también se reducen los espacios para estacionamiento, ¿no? Entonces, de esta manera se le hace un poco más complicada la vida al chofer con su auto y se le hace mucho más fácil la vida al canseúnte o al peatón, ¿no? Tonucci ha escrito un libro que es en la ciudad de los niños, donde generalmente estas cosas que yo estoy ahorita comentando se encuentran allí, ¿no? Les doy este dato para que quizás puedan buscarlo y puedan también ampliar un poco este conocimiento. Otra de las propuestas para Chota, para que se pueda convertir en una ciudad para todos, es mejorar el acceso y la transitabilidad de los adultos mayores. Yo, bueno, en estos tiempos no podemos salir mucho, pero solo he identificado creo que cuatro rampas dentro del centro histórico de la ciudad, ¿no? Están ubicadas en la Plaza de Armas, en el Banco de la Nación, en el Banco de Crédito. Pero, sin embargo, en otras ciudades tenemos rampas casi en todas las esquinas, en todas las zonas accesibles a centros comerciales, etcétera, ¿no? Y aparte de diseñar las rampas, también hay que pensar en las barandillas, que son un soporte tanto para adultos mayores como para niños. Y también facilitan las rampas, el acceso de las personas con discapacidad o que usan las sillas de ruedas. Otra propuesta es que las veredas sean más amplias y con presencia de bancas. Si bien es cierto, nuevamente repito, en el centro histórico de Chota ya no se podrían hacer estas modificaciones, pero la ciudad está creciendo. Entonces ya la municipalidad debe ir poniendo en acción algún plan que haga que los ciudadanos, cuando quieran construir una casa, respeten ciertas normas, ¿no? Vemos que muchos chotanos construyen al filo de la vereda. Es más, las veredas son tan reducidas porque quieren ganar espacio, invaden espacio que es en realidad para el tránsito de las personas que están al exterior. Hay algunos municipios en otras ciudades que aplican el retiro municipal, ¿no? Que es una especie de ordenanza que indica que las casas o las fachadas se deben construir o se deben levantar a ciertos metros de distancia de la vereda, ¿no? Esas cosas claro que se deben tomar en cuenta, ¿no? Entonces, al tener veredas amplias con banquitas, va a facilitar el desplazamiento y el descanso también de las personas, de los adultos mayores y de los niños, o también de las personas en situación de discapacidad. Algo importante que también se va viendo con la modernidad es que algunas ciudades están cambiando el cemento y el asfalto para utilizarlo en las pistas o calles, ¿no? Lo están cambiando por piedras volviendo a lo antiguo o por las bloquetas o adoquines de cemento, ¿no? En el caso de los adoquines, por ejemplo, yo podía apreciar de que es un material para la construcción muy práctico. Por ejemplo, aquí solemos tener cada tres, cuatro años mantenimiento de nuestras calles, ¿por qué se obstruyen nuestros desagües? ¿Qué sé yo? Entonces, siempre se pica el cemento y esto tarda en ser reparado y es molesto para la población, pero si se usaran las bloquetas de cemento, estas se pueden retirar con facilidad, se hace el mantenimiento de las tuberías y luego se puede colocar. Y creo yo que aquí se ahorraría mucho el gasto en material, ¿no? De construcción, porque se reutilizan los bloques. Y algo también importante, leía de que el personal no tiene que estar entrenado para hacer eso, ¿no? No necesita de mucho entrenamiento. De esta manera, si usamos bloquetas o piedras en algunas calles, va a provocar que los vehículos disminuyan la velocidad al ir manejando, ¿no? El conductor tiene que disminuir la velocidad y de esta forma se puede evitar accidentes, tanto en ancianos y en niños sobre todo. Algo importante también para una ciudad amigable es mejorar la iluminación de la ciudad. Creo que con esta gestión del alcalde, sí he visto que muchas calles ahora están mejor iluminadas, pero se tiene que garantizar la iluminación en parques, las suelas, ¿no? De esta manera habrá también menos accidentes durante la noche, disminuye la delincuencia y la población siente más seguridad. En cuanto a la expansión urbana, hemos visto al inicio que la gente construye para arriba, ¿no? Paredes llenas de, con cemento y totalmente cerradas. Se debería proponer que la construcción de las casas tenga un espacio al aire libre, como un pequeño jardín o un patio, y esto es muy beneficioso. A los adultos mayores les permitirán relajarse, y a los niños les permitirá divertirse. Algo también interesante que he visto en otras ciudades es cerrar las calles temporalmente para realizar actividades deportivas, por ejemplo, ¿no? Se ponen acá estas barandillas y las personas por allí, al hacer esto, ya los vehículos no pueden transitar, y las personas pueden realizar actividades como caminatas, ciclismo, ya que no tenemos ciclovías, pueden hacer aeróbicos, juegos infantiles, entre otras cosas, ¿no? Y volver de alguna forma a recuperar el barrio alegre, el barrio budicioso, el barrio feliz. Licenciada Buccelli, licenciada, le quedan tres minutos para concluir su ponencia, gracias. Gracias. Entonces, esto se puede institucionalizar, ¿no? Los municipios pueden hacer esta difusión de actividades para que la población sepa que en cierta fecha del mes se pueden hacer esas actividades, y así las personas que les gusta hacer actividades físicas se sientan más seguros. Algo también bastante importante es habilitar zonas de recreación y relax. No digo de que se creen nuevos parques, porque quizás es un más muy complicado, pero, por ejemplo, hace más de un año, la municipalidad cerró el acceso a la plaza de armas. Mucha gente lo vio con desagrado, pero, sin embargo, trajo mucho beneficio a la población, porque al no haber autos en la plaza de armas, los niños, los adultos, podían caminar libremente, pasear tranquilamente, ¿no? Y la exgerente de Desarrollo Social, la profesora Susan Natalie Gómez, tenía un proyecto en mente muy, muy lindo, que fue Ponte y Modos Niñez. Este proyecto no se logró lanzar, pues se iba a hacer con la presencia de la ministra de la Mujer, y la ministra, por sus múltiples actividades, lo venía postergando. Y cuando se tuvo la fecha, que fue el 30 de marzo, lamentablemente entramos en esta crisis de la pandemia, y este proyecto nunca llegó a ser lanzado. Pero le sugiero a la municipalidad que si durante su gestión logramos nuevamente volver a nuestras actividades normales, se retome esta estrategia nacional que permite contar con espacios seguros para niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Bueno, rápidamente vamos a hablar de las bioferias, también es importante institucionalizarlas. Por ejemplo, en Chota algunos domingos los artesanos ponen sus cartitas y venden sus productos. Pero en otras municipalidades de la costa, por ejemplo, esto se hace todos los domingos en un horario donde las personas puedan salir a pasear y disfrutar, hacer sus compras, y aquí también se les puede dar un espacio a los adultos mayores para que vendan sus creaciones. Por ejemplo, pueden hacer manualidades, pueden preparar postres, y de esta manera se les reinserta, ¿no?, en esas actividades productivas y económicas para que les sigan sintiendo útiles. Final, bueno, tengo algunas cosas más rápidamente, pues seguir promoviendo los eventos culturales donde participan niños y adultos mayores, ¿no?, como los recitales que organizan Salmontaña, promover clubes de baile, talleres de danza, de manualidades, salas de lectura, y esto se puede hacer en los ambientes del complejo cultural de la Junta, o también se puede habilitar otros locales que crean conveniente a nuestras autoridades. Finalmente, yo creo que una ciudad amigable para todos también tiene que ser una ciudad libre de contaminación ambiental. Si bien es cierto, nosotros no podríamos ya controlar la contaminación que nos causan los vehículos, ¿no?, porque, bueno, todos somos conscientes que el mercado automotriz en Chota ha aumentado, pero, sin embargo, como vecinos, podemos aprender a tomar ciertas medidas que ayuden, por ejemplo, a reducir la emanación del dióxido de carbono, ¿no?, como, por ejemplo, consumir productos kilómetros cero. ¿Qué significa esto? Que debemos consumir los productos de la zona, los productos de la chacra a la mesa, productos que no viajan más de 100 kilómetros, ¿no?, y de esta manera comemos sano y evitamos la contaminación. Por ejemplo, estas imágenes son de mis vecinos del bar donde yo vivo, ¿no? Tengo el pan cerca, frutas y verduras frescas, hasta la alfalfa para mis pollitos, ¿no?, y eso es bastante beneficioso para nosotros. Otra cosa importante es que las familias deben aprender a reciclar. Una ciudad amigable es una ciudad limpia, y una ciudad limpia va a disminuir el riesgo de enfermar de sus habitantes. Entonces, aprendiendo a reciclar los residuos suorvidos, podemos reutilizarlos y aprovecharlos al máximo. También tener en cuenta que el reciclar, que hoy en día es una fuente de ingresos para muchas familias, ¿no? Acá tengo imágenes de mis compañeros del Club de Leones, Chotacunta, donando botellas recicladas a la municipalidad para su... Ellos tienen trabajo con algunos recicladores de los avisos. Tenemos a la población... A la sociedad civil, ¿no? Acá hay una profesora que ya nos estaba siguiendo desde antes cuando hablábamos de cuidar medio ambiente, con las tapitas plásticas. Aquí tengo un compañero león que viene desde Pimogamba también, cuando junta sus tapitas, porque estas tapitas las donamos al Instituto Nacional del Niño para beneficio de los niños que sufren de una enfermedad de la piel y se les conoce como los angelitos de cristal. Otra cosa importante es el reciclaje de las botellas de vidrio, que me decían que para los recicladores no tiene valor, pero sin embargo, el Padre Ángel en la Parroquia Santa Mónica necesita estas botellas. Para una cocina mejorada necesita entre 60 a 80 botellas de vidrio. Y hay muchas familias que están en lista para ser beneficiados con el proyecto de Cocinas Mejoradas. Así que, mis amigos, los invito a reciclar dentro de sus casas. Bueno, entonces, después de toda esta conversación, yo les pregunto, ¿será posible que Chota sea una ciudad para todos? Yo estoy segura que sí. Mis amigos, me despido con nuestro lema, nosotros servimos unidos en la bondad y en la diversidad, Club de Leones, Chota, apunta, a paso lento, pero seguro. Muchas gracias por escucharme. Gracias, licenciada Buccelli. A continuación, tengo el agrado de presentar al sociólogo Héctor Vladimirga Monali Drogo. Él es embajador montaña en Cajamarca. Se hará cargo de la ronda de preguntas. Adelante, sociólogo Héctor. Muy buenas noches a todas las personas. Gracias por su participación. También recalcando el agradecimiento al doctor César Gilberto y a la licenciada Carmen Yuliza. En esta oportunidad vamos a dar lectura a las preguntas. Hay dos preguntas. En realidad, son cuatro preguntas que van dirigidas al doctor César Gilberto. voy a dar lectura. La primera pregunta dice desde nuestra propia... ¿Ah, qué llamaron? ¿Sabes a quién? Licenciada Carmen, por favor, ¿podría apagar su micrófono? Muchas gracias. Doctor Gilberto, entonces, leo nuevamente la pregunta. Desde nuestra propia perspectiva, ¿cómo podemos hacer desde nuestra ciudad de Chota para reconocer y valorar mejor al adulto mayor? La pregunta está hecha por Orlando Chávez. Por favor, en el tiempo de dos minutos, doctor. Active su audio, por favor. Su micrófono, perdón. Aquí, gracias. Para reconocer al adulto mayor, como decía yo, primero, habría que saber a quién llamamos adulto mayor. Yo expandiría la idea, digamos, de que no sea al adulto mayor, sino simplemente al adulto que en forma, en alguna forma, tiene una discapacidad. Porque hay gente que son adultos mayores que tienen 80 o 90 años y no tienen ninguna discapacidad. cuando tenga algún adulto, ya no la... Yo cambiaría el nombre de día del adulto mayor por día del adulto discapacitado. ¿No? Y entonces, ¿para qué? Para que nosotros veamos cómo podemos ayudar al adulto discapacitado. Pero la descripción que yo he hecho nos nos ayuda mucho para reconocerlo. Porque si nosotros pensamos en una persona que tiene lagunas mentales, o que tiene problemas emocionales, entonces, esa persona hay que ayudarlo. En alguna forma. Tendrán que ayudarlo a hacer por medio de consejos psicológicos. Y en el caso de que tenga problemas físicos, siempre podremos hacer una colecta mediante los clubes de servicio como Club de Leones y adquirirle y regalarle una silla de ruedas en el día del adulto mayor. Unas cosas así, ¿no? Pero yo creo que mi charla ha dado un amplio margen para poder reconocer. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hay otra pregunta también para usted. Bueno, es una pregunta que tiene que ver con el aspecto cultural en realidad que a veces mucho de nosotros utilizamos, ¿no? Es sobre un término, dice, si la palabra viejo es peyorativa, ¿qué opina del significado que le han dado algunos jóvenes en referencia a sus padres diciendo viejo o vieja? La pregunta hecha por Ernesto Cieza. Depende del contexto, ¿no? Cuando uno dice mi viejo, lo está diciendo con cariño, lo está diciendo por la edad básicamente, ¿no? Pero uno lo está diciendo este viejo no vale nada, ¿no? Pero cuando en otro contexto nosotros decimos oye, pareces un viejo, pareces un viejo porque no haces tal cosa. Entonces estamos pensando que la vejez necesariamente es inutilidad o es deficiencia, ¿no? Entonces, una palabra tiene muchos contextos, depende del contexto en que se utilice, ¿no? Viejo puede significar viejo, mi querido viejo como en la canción, ¿no? Es simplemente padre, mi querido padre que tiene más edad que yo, ¿no? Que ya la edad, pero tienes un corazón tan grande que tu edad cronológica se ve sobrepasada por esa edad afectiva, ¿no? Gracias. Gracias, gracias doctor. Tenemos por acá una última pregunta, a ver, ya, doctor César, doctor Saldaña dice, ¿qué opina de la nueva ley universitaria que no permite continuar trabajando a profesores que cumplan 70 años? También hecha por Ernesto Cieza. Por eso digo, el asunto está que desde nuestro estado nosotros en vez de premiar a la gente que puede seguir trabajando, la castigamos, dejamos a una persona que está muy lúcido y en plena producción literaria o intelectual, la dejamos sin puesto, sin cargo, para que reciba una pensión de la OMP o no sé, de alguna de alguna de algún fondo que no le permite ni siquiera vivir. Entonces, en vez, digamos, de premiar eso, porque se le ocurrió a alguien definir la edad de 60 años o 70, pero no sucede siempre así. En la Universidad de Ricardo Palma donde trabajo hay mucha gente que tiene 70 y hasta 80 años y que están perfectamente en pleno uso de su facultad de mentales, ¿no? Correcto, correcto, doctor, muchas gracias. Bueno, el adulto mayor que como ha determinado la ley, ¿no? entre comillas, digamos que es una población vulnerable ahora, ¿no? Hay muchas personas a esa edad que todavía trabajan, que todavía están en actividad porque necesitan llevar los recursos para la manutención en su familia. Hay una pregunta también de Ernesto Cieza, dice, ¿Hacer Montaña tiene en su banco de actividades crear algún centro de expansión para adultos mayores? Creo que en realidad hacer montaña como sociedad civil no es una competencia, a lo mejor hacer montaña podría contribuir en esta propuesta de hacer, por ejemplo, un centro de expansión o de recreación. Muchas gracias, doctor. Para la licenciada Carmen, la felicita por su exposición y resaltan que el tema de veredas es un problema de años todavía sin resolver en la ciudad de Chota como en otras ciudades. Por otro lado, también hacen hincapié en el tránsito, ¿no? entonces es necesario que se tomen medidas para adecuar las calles de la ciudad porque no olvidemos que solamente transita a adultos mayores sino también personas con discapacidad, ¿no? Entonces, justamente la exposición de la doctora Carmen también, a la cual felicito, tiene que ver justo con esta nueva concepción de las ciudades amigables e inclusivas, ¿no? Bueno, esas son las preguntas que han hecho, a ver, tenemos una última pregunta por acá de Rosa Cardoso, mi inquietud es, ¿cómo hacer para que las familias donde el espacio que requiere el niño, al joven, al adulto, con discapacidad en nuestro medio, ¿cómo podemos hacer? dice, ¿qué hacer? Doctora Carmen. Bien, repítame la pregunta por favor, no escuché completa. Sí, dice, ¿cómo hacer para que las familias den el espacio que requiere el niño, al joven, al adulto mayor, con discapacidad en nuestro medio? Bien, es un tema bastante delicado, pues no todas las familias consideran en este caso a la persona con discapacidad de la misma forma, ¿no? Hay familias que cuidan mucho de sus familiares con limitaciones físicas y mentales, pero sin embargo hay otras familias que esconden a sus familiares y los tratan de repente como se fueran animalitos he tenido la oportunidad de presentar esas situaciones y es bastante doloroso. En estos casos de mi punto de vista de madre y como personal de salud creo que, creo yo que debemos ser personas mucho más sensibles con nuestros parientes en situación de discapacidad, ¿no? Desde el momento de la concepción siempre hemos venido hablando de que los embarazos se tienen que cuidar, es más, cuando la mujer planifica tener un hijo ya desde el momento que está pensando en ser madre ya debe empezar a cuidar su salud justamente para evitar que llegaran al mundo personas con algunas limitaciones tanto en la parte física como en la parte mental, ¿no? Hay cosas que se pueden prevenir. En todo caso yo pienso que la gente se tiene que humanizar. Desde el niño se tiene que enseñar a que nuestros hijos sientan amor por su prójime, ¿no? Los niños respeten a las hermanitas y las hermanas también sean considerados como hermanos que haya un respeto entre los miembros de la familia para que este amor y ese cariño se extrapole cuando uno llega a ser padre y cuando algún día Dios no quiera tengamos algún hijo o algún familiar con limitaciones podamos manifestar este amor y esa ternura para cuidar de nuestros familiares en esta situación de discapacidad. Ahora, en cuanto a los espacios los hogares se deben acondicionar, ¿no? Por ejemplo, si tengo dentro de mi familia mi mamá o mi abuelita o un hijo que usa silla de ruedas entonces la casa se tiene que acondicionar para que estas personas puedan movilizarse sin ser un estorbo para sus familias, ¿no? En el caso de los adultos mayores por ejemplo cuando ya tenemos a un adulto mayor en casa que anteriormente dormí en un segundo piso entonces ahora tendríamos que hacer de cambios a nuestro hogar a los espacios físicos para habilitar una habitación en un primer piso y nuestros adultos mayores ya puedan dormir en un primer piso sin necesidad de estar exponiéndose a tener algún accidente o caerse por las escaleras qué sé yo, ¿no? Son creo que algunas de las ideas que uno puede compartir esta noche en cuanto al cuidado de las personas con discapacidad sobre todo dentro de los hogares, ¿no? Y respecto a los espacios al aire libre también muy importantes por donde yo vivo veo a un anciano que está en su silla de ruedas y todo el día está detrás de la puerta que la tiene entreabierta nunca he visto que alguien en su familia lo saque a dar una vuelta por allí, ¿no? Y eso es triste entonces creo yo aquí que hay mucho que trabajar con esta parte de la humanización de las personas. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Efectivamente también pasa por un tema de conciencia de las personas de las familias, ¿no? En realidad para poder cambiar lograr un cambio sobre todo en la temática que estamos tratando en la adulta mayor no solo basta con las políticas públicas que tiene el Estado, ¿no? Sino también hay una contraparte muy importante que de las familias de la comunidad y eso se debe hacer a través de los medios de algunas actividades de esa situación. Sigue llegando las preguntas a ver doctor César Gilberto hay una pregunta un poco técnica A ver licenciada Carmen por favor su micrófono que licenciada Carmen dice de don Ernesto Loaiza ¿qué pruebas recomendarías para desarrollar la habilidad mental en un adulto? Gilberto Montaña Bien para desarrollar para mantener desarrollar la edad mental primero digamos la lectura las 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 discusiones reuniones de amigos para 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 intercambiar ideas ¿no? lectura de diversos temas pero eso implica digamos dedicarle tiempo a veces la gente dice no tengo tiempo para eso ¿no? pero es que esa es la inversión que hacemos lo que hay que para para tener una vida intelectual activa hay que pagarle con vida porque cuando uno le dedica unas dos horas lo que está pagando es con dos horas de su vida ¿para qué? para tener una mejor vida intelectual ¿no? sí digamos fundamentalmente la lectura y la educación ¿no? pero tiene que tener una actitud de querer hacerlo gracias correcto hay una última pregunta doctor César a lo mejor nos puede ayudar dice la jubilación debería significar cambiar de tipo de trabajo más flexible lamentablemente en nuestro país las leyes de pensiones cambian ese contexto de Lely del Rosario Delgado es posible yo creo que la jubilación no debería ser digamos sacar a la persona de su trabajo o sea quitarle su trabajo quitarle su sueldo darle una pensión de retiro miserable sino debería evaluarse y decir bueno porque en vez de bueno la persona digamos a la que le gusta su trabajo normalmente no tiene inconveniente en seguir trabajando ¿no? pero si hay una persona digamos que tiene ya digamos por sus dificultades de lo que tenga tal vez reducirles el horario ¿no? y entonces ayudarle en diferentes formas pero a mí me parece la jubilación un mecanismo un tanto cruel de parte de nuestra sociedad que no permite digamos reconocer y dar un reconocimiento a esa persona que ha que ha dedicado tantos años a su a su actividad ¿no? Muchas gracias doctor sí justamente este ligado mi querido Héctor no sé digamos si ya no hay más preguntas yo quisiera después de que no haya más preguntas que me permita unos unos minutitos para dar un agradecimiento y un regalo a la señora Carmen Bukele Bukele sí sí doctor me parece que hay una última pregunta ya a ver a ver dice ¿qué hacer para que el gran porcentaje de adultos mayores que no son asalariados en nuestra provincia sean atendidos con los programas sociales de Nancy del Rocío Ruiz? tengo entendido que ahora por ejemplo se ha extendido el un seguro de salud absolutamente para todo el mundo se ha hecho universal este seguro debería existir siempre ¿no? allí caben lógicamente los adultos los adultos que no tienen que no tienen de repente seguro social las leyes han cambiado tantos que se ha privado a mucha gente de indemnizaciones de seguros etcétera ¿no? pero me parece que hay allí una intención de mejorar ese aspecto correcto si también se necesita el trabajo de las autoridades locales para que puedan acceder a los programas a los diferentes programas del estado llámese pensión 65 los programas que vienen del ministerio de salud para temas de enfermedades etcétera entonces ahí es un trabajo de articulación interinstitucional Cladibel el doctor nos está pidiendo hacer un presente y un agradecimiento a la licenciada Carmen ¿qué le parece si primero vamos con las conclusiones? bueno y al final me dan unos minutitos ya perfecto de la misma manera el sociólogo Héctor Vladimir Gamonal se encargará de las conclusiones muy bien las conclusiones que hemos arribado que se han arribado en estos dos importantes temas es que existen factores causales que determinan las edades cronológica biológica intelectual y emocional como la alimentación el medio ambiente la salud y la educación eso va a impactar positivamente o negativamente en la persona adulto mayor la otra conclusión es que se considera al adulto mayor como una población vulnerable que en muchas ocasiones no satisface todas sus necesidades en plenitud y eso es por condiciones sobre todo económicas y sociales por otro lado en cuanto al tema ya de ciudades amigables es necesario que en la ciudad de Chota se tenga una infraestructura adecuada con pertinencia sobre todo para el tránsito de adultos mayores de niños niñas y personas con discapacidad y se debe tener un ordenamiento adecuado del transporte por otro lado es que se debe contar con espacios de esparcimiento en donde las poblaciones de todas las edades puedan tener momentos de ocio que es parte componente del desarrollo humano de acuerdo a las edades que nos ha mencionado el doctor César Saldaña y finalmente es necesario que Chota tenga un plan maestro urbano que debe ser promovido por la municipalidad pero también con la participación de diferentes actores incluida la sociedad civil de tal forma que considere los aspectos inclusivos ambientales y de esparcimiento y tenga una proyección con un horizonte de 10 años de tal forma que la expansión urbana se dé de forma ordenada entonces esas serían las conclusiones a las que se ha llegado en esta charla de hoy 26 de agosto muchas gracias gracias sociólogo Héctor Vladimir Gamonari Drogo ahora sí adelante doctor Saldaña bueno Héctor ha hecho un resumen muy adecuado solamente quiero hacerles dar un agradecimiento muy profundo a la señora Carmen Hugocelli porque sin ser Chotana nos está dando ideas para prácticamente como dice Héctor un plan maestro pero yo quiero hacer notar a todo el público lo siguiente ella detrás de ella muestra muy orgullosamente un banderín que dice Lions International ¿qué quiere decir eso? ella pertenece al Club de Verones no solamente pertenece es presidenta del Club de Leones de Chota ¿y qué cosa es el Club de Leones? acá un poquito digamos de información el Club de Leones es un club de servicio es el único club en que uno paga le cuesta su dinero le cuesta su esfuerzo su tiempo para servir para servir en muchísimos aspectos ella está sirviendo ahora a todo Chota con esta con esta fabulosa conferencia y como yo soy también parte del grupo Montaña quedo muy agradecido como Montaña y quiero hacerle un regalo por el cual todos los oyentes de esta conferencia van a conocer mejor a la señora Carmen la dama Leona Carmen Buccelli y todo su grupo de Leones Chotanos que trabajan allá y dice así el regalo es el siguiente es un poema que yo escribí hace tiempo y dice así ser león nos dice qué cosa es ser león ser león es algo hermoso una dicha sin igual ser hermano de los otros un hombre a carta cabal es darlo todo por nada sin recompensa esperar esa abnegación es dicha hacer el bien nunca el mal es el pensar en los otros no en el yo particular es un sentimiento noble donde nunca cabe el mal es vocación de servicio es brindar felicidad sin creer sin creerse superiores sin hacerlos sentir mal extender pronta la mano y al caído levantar al triste darle alegría y al ciego nuevo mirar al viejo darle consuelo en horas de soledad al sordo nuevas palabras de comprensión y amistad ser león es ser patriota defender la libertad con el amor y el servicio defender siempre la paz es entender las angustias las que sufren los demás o reconocer la gloria de los que saben triunfar es amor al medio ambiente que Dios nos quiso entregar y cuidarlo tiernamente para los hijos dejar por eso si vas sin rumbo por esta vida al azar con amor y con servicio la ruta vas a encontrar y si tienes alma noble y espíritu que entregar un león llevas muy dentro al que debes liberar únete a estos bravos hombres y pronto te enseñarán a echar la melena al viento y a rugir como el que más nosotros servimos yo también soy león Carmen Bucheli león de Santa Catalina un abrazo cordial abrazo leonístico que te vaya muy bonito algunas palabras licenciada Bucheli adelante bueno estoy gratamente conmovida por este hermoso poema doctor Gilberto lo conozco desde el mes de enero cuando celebramos el día de la chotenuidad mis hijitos son montañitas y bueno estamos al servicio de chota tengo ya casi 22 años en esta ciudad toda mi carrera la he forjado aquí y estoy inmediatamente feliz y satisfecha del trabajo que he venido realizando no soy un ser humano perfecto pero sin embargo en las medidas de mis posibilidades y mis limitaciones también trato de salir adelante de ser una buena ciudadana una buena chotana y como dice nuestro lema ¿no? estoy para servir muchas gracias gracias licenciada Bucheli nuestro agradecimiento sincero a todos los ponentes de esta noche a los asistentes del auditorio así como a nuestro gran público de Facebook reconocimiento especial a los montañas jóvenes con mención especial a Dante Díaz responsable de las transmisiones en vivo de manera de esta manera cerramos el programa de esta noche invitándoles a nuestros a nuestra siguiente charla el día miércoles 2 de septiembre buenas noches a todos buenas noches gracias buenas noches gracias gracias a todos los presentes buenas noches gracias ok 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 Gracias. Gracias.